Este pollo es tan delicioso que lo preparo así casi todos los días. Para esta receta utilizaremos 3 pechugas de pollo. Haremos cortes transversales en cada una de las pechugas de la siguiente manera. Amigos, estas pechugas son bastante fácil de preparar y quedan bastante sabrosas. La condimentamos con sal al gusto, un poco de pimienta molida y también un poco de ajo en polvo. Te aseguras que los condimentos penetren bien en la pechuga. Esto le dará un sabor sin igual a nuestro pollo. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad me ves. Para enviarte un saludo especial en mi siguiente video. Los saludos de este video son para Margarita Rodríguez desde Puerto Rico. Y otro saludo para Alberto Gómez desde Colombia. Ahora pasaremos a la estufa. Aquí tengo un sartén. Colocaremos 2 cucharadas de mantequilla. Dejamos que se derrita y luego entran las pechugas. Quiero que me cuentes en los comentarios si alguna vez has comido el pollo de esta manera. Dejaremos cocinando unos minutos hasta que el pollo cambie de color y esté cocinado por la parte de abajo. Y en este momento le daremos la vuelta a las pechugas de pollo. Dejaremos cocinando por el otro lado también. Y cuando logremos este dorado, de nuevo volteamos las pechugas. Continuaremos la receta agregando 2 dientes de ajo en el centro de las pechugas. Además, una cucharada de salsa de soya, un cuarto de taza de miel y también un chorrito de vinagre. También si deseas puede ser jugo de limón. Esta salsa de miel con soya es una delicia. Bañamos las pechugas con esta salsa. Dejaremos unos minutos más de cocción hasta que el pollo esté completamente cocinado. Amigos, déjame saber si te ha gustado esta receta en los comentarios. Déjame me gusta el pollo. También me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Mi nombre es Saúl de Gocillos Recetas y espero que disfrutes esta receta en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.